Música Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Música Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Y por las noches los gríos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Y por las noches los gríos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Desde que voy junto a ti, la tierra que yo piso es como espuma Desde que voy junto a ti, la noche más oscura tiene luz Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Desde que voy junto a ti, mis ojos se han secado por completo Desde que voy junto a ti, no sé por qué la gente llorará Yo solo en esta vida tengo miedo, el día en que yo pierda tu amistad Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, el mundo es ideal Señor Y no sé por qué la gente llorará Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Señor Gloria a Dios en la tierra, que fácil es la vida Andando de tu mano, que fácil es la vida Señor Jesús, Señor Nando de tu mano, que fácil es la vida Gracias Padre celestial Señor Dios Rey del universo Que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos En ella trabajamos con amor Señor Dios Rey del Universo Que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos En ella trabajamos con amor Gloria a Dios en las alturas En la tierra al hombre paz Te alabamos, te adoramos Gracias Padre Celestial Señor Dios Rey del Universo Que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos En ella trabajamos con amor Señor Dios Rey del Universo Que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos En ella trabajamos con amor Señor Dios Rey del Universo Señor Dios Rey del Universo Señor Dios Rey del Universo ¡Suscríbete! Este gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar Esta paz que tengo yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar Si empezamos a alabar, este lugar tiembla Si empezamos a orar, hablaremos lenguas Elías oró y el fuego cayó Oro Josué y el sol se paró Elías oró y el fuego cayó Oro Josué y el sol se paró La salvación está para todos Que Jesucristo nos ofrece hoy Si lo recibes en tu corazón La salvación está para ti Si lo recibes en tu corazón La salvación está para ti Para los ricos, para los pobres Está la salvación Para los niños y los ancianos Está la salvación Y para mi bella Guatemala Está la salvación Y para mi bella Guatemala Está la salvación Mira, Jesucristo te quiere salvar La salvación está para todos Que Jesucristo nos ofrece hoy Si lo recibes en tu corazón La salvación está para ti Si lo recibes en tu corazón La salvación está para ti Para los chapines mexicanos Está la salvación Está la salvación Salvadoreños y caragüenses Está la salvación Y para la unión americana Está la salvación Y para la unión americana Está la salvación Está la salvación Está la salvación Y para la unión americana Y para el amor Hasta la unión americana Y para la unión americana Yo soy la vida verdadera y mi padre es el labrador Yo soy el alfa en la humedad y si fio y fio y dice el señor Yo soy la vida verdadera y mi padre es el labrador Yo soy el alfa en la humedad y si fio y fio y dice el señor Y yo le alabo de corazón Yo le alabo conmigo Y yo le alabo de corazón son son Yo le alabo conmigo Y yo le alabo de corazón Yo le alabo conmigo Y yo le alabo de corazón son son Yo le alabo conmigo Tiene un huevo diferente El ETS es el que suena Y yo le alabo conmigo 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 Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mi Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mi Cielo nuevo, tierra nueva ¿Dónde iremos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva ¿Dónde iremos a vivir? Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Cantando como corderos de la mala Así, así, así Así se alaba Dios Pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome media vueltita Y dándome media vueltita Y dándome media vueltita Todos la vuelta de la victoria Así, así, así Así se alaba Dios Pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero que chévere se ve El pueblo de Dios Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mí Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mí Cielo nuevo, tierra nueva ¿Dónde iremos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva ¿Dónde iremos a vivir? Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Como corderos de la mala Así, así, así Así se alaba Dios Pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome media vueltita Y dándome media vueltita Y dándome media vueltita Todos la vuelta de la victoria Así, así, así Así se alaba Dios Pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero que chévere se ve El pueblo de Dios Por favor de Dios Si estás evitando me dirigí ¡Gracias! Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya En nombre del Señor Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor No le cierres las entrañas y el calor del corazón Busca pronto en tu recuerdo la palabra del Señor Mi ley es el amor Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Mi ley es el amor Cristo chico que quiere oro Su consuelo encontrará Quien es pobre, quien es limpio Será libre, tendrá paz Rompe pronto tus cadenas Eres libre de verdad Empieza a caminar Música 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 Si el camino se hace largo Si te cansas bajo el sol Si en tu campo no ha nacido Ni la más pequeña Toma mi mano y cantemos Unidos por el amor En nombre del Señor Gloria, 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 aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Mi ley es el amor Cuando sientas que tu hermano Cuando sientas que tu hermano Necesita de tu amor No le cierres las entrañas Y el calor del corazón Busca pronto tu recuerdo La palabra del Señor Mi ley es el amor Música 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 En este día yo le canto A la mujer más especial La más bella La más bella de las estrellas Madre luz de la esperanza Un mensaje para mí Me has dejado Madre mía Me aconseja noche y día Obedecer al Señor El consejo de María El consejo de María El consejo de María El consejo de María Arraslo que él te diga El consejo de María Arraslo que él te diga Mi ley es el amor A la mujer más especial La más bella de las estrellas Madre luz de la esperanza Un mensaje para mí, me has dejado madre mía Me aconsejas noche y día, obedecer al Señor El consejo de María, hagan lo que Él les pida El consejo de María, hagan lo que Él les pida El consejo de María, hagan lo que Él les pida El consejo de María, hagan lo que Él les pida Y sigue caminando con Cristo Y todos los cristianos, sigamos este consejo El consejo de María Con la mano arriba, con la mano abajo A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, con la mano abajo A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, con la mano abajo A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, con la mano abajo Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano abajo A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, con la mano abajo A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano abajo Con la mano arriba, hey Con la mano abajo, hey A María le gusta tanto A la paraíso bailando Con la mano arriba, hey Con la mano abajo, hey A María le gusta tanto A la paraíso bailando Con la mano arriba, hey Con la mano abajo, hey A María le gusta tanto A la paraíso bailando Con la mano arriba, hey Con la mano abajo, hey A María le gusta tanto A la paraíso bailando Cumbia, para ti Con la paraíso bailando A María le gusta tanto A María le gusta tanto A María le gusta tanto Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando él pasa Todo se transforma Se va la tristeza Viene la alegría Y cuando él pasa Todo se transforma Viene la alegría Viene la alegría Para ti Para ti Para mí Jesús está pasando Por aquí Jesús está pasando Por aquí Y cuando él pasa Todo se transforma Se va la tristeza Se va la tristeza Viene la alegría Y cuando él pasa Todo se transforma Viene la alegría Para ti Y para mí Este es el Cristo Que yo predico Y no me canso De predicar Él sana a los enfermos Expulsa a los demonios Y es mi salvador Este es el Cristo Que yo predico Y no me canso De predicar Él sana a los enfermos Expulsa a los demonios Y es mi salvador Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Él sana a los enfermos y expulsa a los demonios y es mi salvador Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Él sana a los enfermos y expulsa a los demonios y es mi salvador Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios, y yo le alabaré, y yo le alabaré Y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa, todo se transforma Se va la tristeza, viene la alegría Y cuando Él pasa, todo se transforma Viene la alegría para ti y para mí Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa, todo se transforma Se va la tristeza, viene la alegría Y cuando Él pasa, todo se transforma Viene la alegría para ti y para mí Y cuando Él pasa, todo se transforma Y cuando Él pasa, todo se transforma